El fiscal seccional del Magdalena Medio, Manuel Fernández, se pronunció sobre la desarticulación en las últimas horas de la banda denominada Los Satélites. De una familia que en el barrio Versalles decidieron dedicar su actividad al narcotráfico, a la venta, al menudeo de estupefacientes. ¿Cómo estaba su formación? Estaba conformada por seis hombres, dos mujeres y algunos de ellos hacen parte del núcleo familiar. Bueno, la cantidad fueron 60 dosis de marihuana, pero lo cierto es, y es lo importante, es que hemos detectado que el consumidor es aquel que coge los teléfonos celulares que han habido de manera ilegal y los está cambiando por droga. Fernández aseguró que alrededor de un año fue el tiempo que tardaron las autoridades en reunir todos los elementos materiales probatorios para finalmente dar captura a estas personas. Bueno, la verdad es que en operaciones de narcotráfico vinimos estando casi todo el año. Hemos estado atento a la información de la ciudadanía que es muy reconfortante, es la que nos permite un insumo primario para poder atacar desde un inicio todas estas casas que se reúnen para la venta del estupefaciente. En la medida que nosotros vamos reuniendo elementos de prueba que conducen a que ya es el momento de impactarlos, lo hacemos. El término es indeterminado, simplemente obedece a la gran cantidad de labores que se vienen haciendo para desarticular estas bandas. El fiscal envió un contundente mensaje a quienes se dedican al hurto de teléfonos celulares en la ciudad. Una de las tareas y una de las advertencias a aquellos que se dedican a la venta de estupefacientes y la cambian por droga es que estamos al pie, estamos al talante de seguirles qué están haciendo con esos teléfonos y a dónde van a llegar, porque es la mejor manera de combatir las agresiones que se cometen contra la integridad física y la vida de las personas por arrebatarles un celular que a la postre termina cambiado por una dosis con estos puntos.